de la gente del orden. Bajo el temor de la gente del orden, viven pescadores y lancheros de Buenaventura. Los asaltos en alta mar y en la zona continental están en la memoria de los pobladores. Sin embargo, las autoridades dicen que son hechos aislados. La Defensoría alertó por una posible escalada de violencia en el puerto. Noticias Caracol investiga. Luis Alfonso Rendón se gana la vida conduciendo embarcaciones turísticas en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. Dice que en sus 24 años de experiencia no había vivido una situación de inseguridad en alta mar como ahora. Han atracado las lanchas, los pescadores, les han quitado todas sus pertenencias. Habían actores armados en la zona. La Defensoría del Pueblo denunció recientemente que en zona rural de Buenaventura, poblaciones como Juanchaco y La Barra están siendo presionadas por un nuevo grupo que se hace llamar la gente del orden. Se emitió ese análisis que realizó la Defensoría con el riesgo de una posible presencia de un nuevo actor armado en región, tanto rural como urbana. Y esta situación es de grave riesgo para la comunidad. Este es uno de los muelles donde llega la madera. Es un sector muy pobre aquí en Buenaventura. Lancheros y trabajadores que sobreviven con esta forma de ganarse la vida han sido víctimas de las vacunas y las extorsiones por parte de los grupos armados. Los pescadores les tocó irse a raspar coca porque no hay alternativas. Altos costos de combustible, altos costos de las artes de pesca y para agregar a eso el conflicto armado. Eso todavía no siguen rodando motores y canoas a los pescadores. Aunque pocos se atreven a hablar por temor a las represalias, Orlando Castillo, defensor de derechos humanos y líder comunal de Puente Nayero, dice que nadie se salva de las extorsiones. Aquí todo mundo paga, ¿sí? Y ahí para afuera todo mundo paga y el que no paga ya sabe la sentencia. Estas comunidades han sido castigadas por los violentos y han pagado con sangre las luchas territoriales de los grupos armados. Eso lo sabe muy bien Adriel Ruiz, quien ha consignado un banco de memoria por las víctimas, en gran parte gente joven. Jóvenes para la guerra, quienes se han puesto los muertos, los desaparecidos son los jóvenes. Mercados, digamos, comunidades inundadas de consumo de drogas, etcétera, donde realmente hay un estado fallido que no asume su rol. Nathan Reyes, responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja, conoce bien la situación en las comunas de Buenaventura y ya ha iniciado contacto con los grupos armados para atenuar los impactos en la población civil. Si tenemos un impacto, estamos, pues, logramos influir la situación a favor de las víctimas de la población civil de las comunidades de Buenaventura. Aunque sea un cambio pequeño, es algo. Pese al complejo panorama que encontró este equipo de Noticias Caracol en zona rural y urbana del distrito portuario, las autoridades tienen otra lectura del problema. Hemos hecho los consejos de seguridad, juntas de inteligencia, y hasta el momento las investigaciones que hemos realizado no hemos tenido cuenta de que en Buenaventura se tenga gente del orden. La iglesia y los líderes sociales rechazan esta visión porque ya lo han vivido en el pasado. La gente del orden hace presencia en Buenaventura. La realidad muestra de que aquí hay un problema que si no lo atacamos de fondo y de inmediato puede desencadenar en un hecho lamentable para la región y no queremos que Buenaventura se convierta en un segundo tumaco desafortunadamente. Respecto a la inseguridad en Altamar, la Armada realiza patrullajes constantes para escoltar a las embarcaciones que salen del puerto. El capitán Ivis Luna, comandante de Guardacostas en el Pacífico, reconoce las quejas de pescadores y operadores turísticos. Las investigaciones que hemos hecho y la inteligencia que hemos obtenido de estos casos es que son unos grupos delincuenciales organizados, unas bandas organizadas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas para financiar su actuar delictivo. En el continente la zozobra entre los habitantes de la comuna 3, 4 y 12 es latente. Ellos esperan que los hechos delictivos que acosan a los bonaverenses y que las autoridades señalan como hechos aislados no se conviertan en lo que ellos sospechan, la repetición de una nueva ola de violencia.